La disciplina tiene límite de tiempo Depende, si una persona no confiesa su pecado y ha pecado, la disciplina es indefinida hasta el día en que confiesa su pecado La Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios Mientras que la persona no ha confesado el pecado, ¿qué disciplina le vamos a poner? Pero cuando comienza la disciplina es en el momento en que él confiesa su pecado La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer Ninguna religión puede...